Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. A la venta del calendario del 2014, pulseritas, chapitas, tarjeticas o con cualquier colaboración están ayudando a esta noble causa. Aquí estamos en el San Bill con Teleradio Maratón apoyando a los niños con cáncer de la asociación Anika. Estamos vendiendo todo este tipo de productos como son las chapitas, el calentario, la pulserita y no se pueden olvidar de la tarjetica. Muchas gracias. Hasta ahora llevamos un montón recaudado por 42.500 bolívares, esperando que de aquí a las 8 de la noche superemos un montón extraordinario para nuestros niños con cáncer. Es bastante satisfactorio de que muchas personas han colaborado en nuestro votazo que se realiza por tercer año consecutivo y esperando que continúe, continúe por siempre. Agradecemos por supuesto a todo el talento regional que se une a esta noble causa, muy agradecida y especialmente a TRT, Televisora Regional del Táchira, que siempre abre las puertas para desarrollar este evento aquí en nuestras instalaciones del Centro San Bill, que es más que un centro comercial que a través de la responsabilidad social empresarial lleva a cabo el proyecto Una Estrella en Navidad. ¿Y tú? ¿Quieres ser la estrella de Navidad de alguno de estos niños de Anika? Únete y participa. Hoy estuvimos en la unidad del San Bill, presentes, colaborando con la Fundación Anika para todos los niños con cáncer. Estuvimos en la Operación Pote a Pote agradeciéndole a todas las personas de todo corazón por las oportunidades que nos dan y a su vez la colaboración que presenta cada uno de los seres, de los individuos y de las empresas. Agradezco al Centro Comercial San Bill que por tercer año consecutivo le brinde la oportunidad a Anika, Asociación Andina de Ayuda al Niño con Cáncer, de participar en Quiere Ser Mi Estrella en Navidad. En este Teleradio Maratón lo que recojamos, lo que Anika recoja y todos los colaboradores serán destinados a facilitar insumos material médico-quirúrgico necesarios para ayudarme en el servicio de oncología pediátrica del Hospital Central a continuar mejorando la calidad de atención del niño con cáncer. Es súper importante, cada aporte, un bolívar, diez bolívares, cien bolívares, no importa, un granito de arena contribuye a salvar vidas. Muchas gracias al Centro Comercial San Bill. Si desea que Con Estilo Digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. Gracias por ver el video.